Y ahí va, vamos a echarle ganas se muestran el campo, aquí buenos jugadores vamos a echarle ganas, echamos ganas, hasta el final venga va, arriba del segundo 1, 2, 1, 3, 4, 4 ¿Vale chicos? ¿Vas a hacer fotos? Vídeo. Ah, vale, vale, perfecto. Como venir de fuera elegir primero, ¿vale? ¿La torre o el 5? El 5. El 5. Vamos, 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 saliendo. Vamos, Carlos, Carlos. Tienes que cerrar rápido. Carlos, vamos, Carlos. Vale, salió un coche. Javi, estado lateral. Vamos, que llega. Y llegó y golpeó. Llego y golpeó. Javi. Javi. Ahí me cogemos a uno. Madre mía, por favor. Busca, busca tiros. Busca tiros. ¡Vamos, Dios, aunque vea! ¡Javi! Vamos, Pitera. ¡Vamos, Daniel! ¡Va, vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Va, va! No te da la vuelta. ¡Eso es buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pitera! ¡Vamos, Pitera! ¡Vamos! ¡Vamos, Pitera! Gracias a todos por su cumpleaños. Gracias a todos por su cumpleaños. Gracias a todos por su cumpleaños. Gracias a todos. Gracias a todos por su cumpleaños. Gracias a todos. 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 Gracias. sizramos. ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Peralt, Peralt! Si hombre se la revéa ahí... ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Aquí buscadilo! ¡Aquí buscadilo! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Viva, Daniel! ¡Viva, Daniel! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Jugo, dentro! ¡Venga! ¡Viva, viva! ¡Ja! ¡Va, va, va! ¡Vamos rojos! ¡Venga! ¡Arriba, menecillo! ¡Venga, chico! ¡Vamos! 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 ¡Abi! ¡Vamos, Abi! ¡Vamos, Abi! ¡Vamos, Abi! ¡Vamos, Abi! ¡Vamos, Abi! ¡Venga,�� mismo! ¡Vamos, Abirage! ¡Vamos, Abi! ¡Venga, Abi! ¡Llega Alejandro! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale!